Y cualquier pregunta, pues estamos a suave, ¿no? Si quieres maestra, ahora, empezamos contigo. Claro, claro. ¿Eso está libre? No jala el micrófono. No jala. Tiene que ser a voz. A voz abierta. Bueno, ya me presentó aquí el compañero Juan, candidata a diputada por el segundo distrito electoral de Reynosa. Estamos ya iniciando una campaña, ya la hicimos ayer, y estamos visitando a la gente. Realmente, como candidatas ciudadanas, pues estamos comentándoles a las personas que lo que les duele a ellas, lo que viven ellos como ciudadanos, a veces los políticos o quienes están en el gobierno, pues no lo entienden, no lo comprenden. Sin embargo, nosotros como ciudadanos estamos buscando que a través de los partidos políticos, y en este caso agradezco al Partido de la Revolución Democrática, el acompañamiento para esta candidatura, porque sé que como ciudadana puedo hacer mucho para legislar leyes que permitan el buen desarrollo de las políticas públicas que se hacen en el Congreso, y en función a ello tenemos temas muy interesantes, muy importantes, como es el de la mujer, que actualmente pues tenemos mucha problemática con la mujer, la equidad de género, obviamente ahorita tenemos también la problemática de salud, tenemos también una gran problemática con lo que se está viviendo con los feminicidios, que están ya en un extremo, tienen un porcentaje bastante alto.